¿Cómo están? Bienvenidos aquí nuevamente a su canal. Saliendo del gym aquí. Solamente les dejo el video. El sábado fui a una exposición de la Capilla Sixtina. Espero les guste. Hay otra exposición de Van Gogh. Estoy viendo las fechas que están porque ya nada más quedan nueve días. Voy a ver que día tengo disponible para ir y grabar otro canal. Perdón, grabar otro video. Entonces, espero les guste. Denle like. Vayan a visitar museos, exhibiciones. Les ayuda a abrir su mente, a hacer cultos, a conocer más. Si gustan del arte. Entonces, denle like. Espero les guste. Y aquí los dejo. Les repito, fue el sábado y no pude grabar más porque ya la pila se me estaba acabando. Tristemente. Entonces, veamos lo que pasó. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.